Mírame, mírame, quíreme, quíreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo que a veces a veces la condenada Que ese motisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Que me está diciendo, no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso, así me lo dice mi morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo que a veces a veces la condenada, que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no soy goloso, que chupa, que chupa, que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo que a veces a veces la condenada, que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no soy goloso, que chupa, que chupa, que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, 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 qu Gracias por ver el video